Hoy, hay lugares donde nunca sale el sol, donde la desesperanza y el dolor son retransmitidas por televisión. En días pasados, a través de este medio de comunicación, se dio a conocer el caso de Neida Navarro, una madre quien pedía ayuda para la compra de los pañales para mantener limpio a su hijo Jaime Luis. Integrantes de esta empresa comunitaria fueron hasta la vereda Cristo Rey, en el corregimiento de Aguas Claras, para entregar las donaciones de aquellas personas que quisieron ayudarlos. Muchas gracias a Tele San Jorge por tenerme pendiente y a la gente, los que me han colaborado, que el Señor me los bendiga y quedo muy agradecida, los de buen corazón, solamente a Tele San Jorge porque yo ahora día fui y también pedí la ayuda, me colaboraron mucho y quedo muy agradecida con los buenos corazones. Esta obra social que hacen algunos habitantes del municipio de Ocaña que atendieron el llamado de esta madre, despierta a Neida agradecimiento y de su boca solo sale la palabra gracias. Sonriamos a los niños que necesitan tu cariño. Espero que me sigan colaborando con mercado, leche y con lo que pueda, porque yo aquí para mi hijo, yo aquí vivo con él, soy mamá y soy papá, soy una luchadora o una guerrera con él. Le doy las gracias a Tele San Jorge y a los buenos corazones, que el Señor me los bendiga y la sangre de Cristo me los protege a todos. De parte de todo el equipo de Azucar TV San Jorge agradecemos a aquellas personas que atendieron el llamado de auxilio de Oneida y que con sus aportes llevaron felicidad a esta familia. Sonriamos a los niños que imploran tu cariño. Manas unidas por la vida para encontrar una salida. Abracemos a la gente que necesita ayuda urgente. Manas unidas contra el hambre para que tiren adelante. Sonriamos a los niños que imploran tu cariño.